Amor Amor Te vas a casar porque dices que el de la prosperidad Y olvidas el placer por buen pasar La media noche llegó, el sexo está por comenzar Hoy sentiré tus gemidos, que hará mi cuerpo estallar Será la última vez que sentirás el placer Que no lo compre el dinero cuando lo quieras tener Hoy gritarás, hoy gritarás, hoy gritarás Y acabarás de darte cuenta que lo nuestro fue lo más Hoy gritaré, hoy gritaré Y acabaremos esta historia y nunca más Que calentura Te vas a casar y esta noche será la última vez Que haremos el amor hasta el amanecer No te vas a casar porque dices que el de la prosperidad Y olvidas el placer por buen pasar La media noche llegó, el sexo está por comenzar Hoy sentiré tus gemidos, que hará mi cuerpo estallar Será la última vez que sentirás el placer Que no lo compre el dinero cuando lo quieras tener Hoy gritarás, hoy gritarás, hoy gritarás Hoy gritarás, y acabarás Y acabarás de darte cuenta que lo nuestro fue lo más Hoy gritarás, hoy gritaré Hoy gritaré, hoy gritaré Y acabaremos esta historia, jajajaja Y nunca más, 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 más Ay, cómo me pides, me pides, me pides Hoy gritarás, hoy gritarás Y acabarás de darte cuenta que lo nuestro fue lo más Hoy gritaré, hoy gritaré, hoy gritaré Y acabaremos esta historia y nunca, y nunca más